En los últimos años hemos estado en los primeros lugares de generación de empleo. ¿Tú has encontrado un empleo digno en Zapopan? ¿Un empleo bien pagado? Hoy tenemos que reconocer que los jóvenes, los adultos, las mujeres, las jefas de familia, los adultos mayores carecen de un empleo y de una oportunidad. El empleo no puede generarse en un ambiente de inseguridad y de corrupción. Es importante que sepas que el PRI intentó que no se discutiera el día de hoy el tema de inseguridad. Trataron de darle la vuelta a la página y no darle la cara a la ciudadanía. Por eso lo que proponemos es regresar al modelo de policía de proximidad y que a través de ese vínculo personal podamos generar tácticas y estrategias que permitan mejorar la seguridad en esa zona. Vamos también a continuar con grandes programas como Jóvenes con Porvenir. Ustedes son testigos de cómo ahora todo el resto de los candidatos están utilizando la difamación, la mentira, para poder subir sus niveles de conocimiento. Tienen la mala costumbre de pegarle al que va arriba, de pegarle al que va ganando. Escuchaste hoy al candidato del PRI, quien fue regidor, diputado y secretario y no te cumplió. Te dio la espalda. Tuvo la oportunidad y no hizo absolutamente nada por ti ni por tu familia. Salvador, ya ni siquiera vas arriba en las encuestas. Mientras no reconozcamos el tamaño del problema, no lo vamos a poder resolver. Si gana Rizzo, pierde Zapopan.